Amigos, una nueva edición del Ley de Florete por RedGolTV, tu canal de YouTube. Les tengo una invitación súper especial, porque hoy el invitado es un hombre que iba fuerte al balón, pero leal, y sobre todas las cosas jugaba muy bien al fútbol. Su paso por la Universidad de Chile, por Coquimbo, por Audax Arena y por varios clubes fue muy recordado. Ya les voy a decir quién es antes, nuestros auspiciadores, y ya retornamos con una nueva edición del Ley de Florete por RedGolTV, tu canal de YouTube. Recuerda, siempre, para suscribirte. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! Ya sabes, tu socio estratégico en publicidad tiene nombre, Agencia Monstruo, y está, por supuesto, en el Ley de Florete. ¡Oh! Me llegó algo súper espectacular, muchachos, escuchen bien. Juega en culpechile.com, sí, que es el sitio más seguro y además transparente para tus pronósticos deportivos. Miren lo que me llegó acá. Te la puedes jugar en la Premier, en la Premier League, sí, en la NBA y en todo el fútbol chileno. Junto al oso más revoltoso de Chile. Por supuesto, culpechile.com, te lo recomiendo. 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 Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Yo lo decía en nuestra presentación, hoy tengo un invitado tremendamente especial, porque, y no, hoy estamos veraniego además, ya, porque el calor ya es insoportable en Santiago, nada que, oye, que no, que la primavera, que el verano, no, no, había que venir, porque las noches están muy calurosas. Y en este miércoles no es la excepción. Y nuestro invitado de hoy es un tremendo central del fútbol chileno. Se inició en el Chaquito Morning, a finales de los 90, triunfó en la U, en el Auda Italiano, en Coquimbo, donde estuvo, lo hizo bien, además como jugador y por buena persona, que eso también es muy importante hoy por hoy en el deporte en general. Juan González, ¿cómo estás, Juanito? Un placer saludarlo. Buenas noches. Gracias por venir a Leide Florente y acá a Red Gol, por supuesto, en nuestra casa. Hola, Pablo, muchas gracias primero por la invitación y un gusto estar contigo nuevamente conversando. No nos veíamos de Fox, ¿eh? Exacto. Hace unos años que no nos vemos, salvo algunas comunicaciones, pero bien, feliz de estar acompañándote acá y muchas gracias por la invitación y la presentación que hiciste. Juanito, yo siempre digo, Juan González, hay varios Juan González en el fútbol, ¿eh? Y todos buenos para el fútbol. Porque ya, Juan Carlos González, central, se llama Juan González. Juanito, gran jugador del karateka, tremendo jugador de la Unión y de colo-colo seleccionado chileno. El primer diablo González que yo conocí, Juanito González, goleador. General Velázquez, Magallanes, Cobrelo, a la Unión, goleador, goleador. El Limache. Juan Luis González. También se llama Juan González. Todo bueno, Juanito. Ah, no, no, no. Todavía no encuentro uno malo. Gracias. Sí, hemos tenido ahí la posibilidad de, en alguna oportunidad, me recuerdo también algunos programas deportivos que hicieron las comparaciones del Limache. Del Limache, sí. Y algunos hinchas hoy en día aún tienen esa pequeña confusión, porque coincide con Juan, con el Limache en este caso, que ambos tenemos los mismos apellidos. Sí, pon. González Calderón. González Calderón. Entonces, cuando hablan de Juan González Calderón, asimilan. ¿Cuál? Empiezan, ¿cuál? Claro, cuál es el que jugó en el norte, que jugó más en el sur. Y finalmente, claro, Juan Limache en este caso pasó por Cobreloa, por Serena. Gracias, estuvo bien. Claro. Y ahí tuvimos otras diferencias después de carrera. Sí, totalmente. Juanito, vamos primero a la parte personal. ¿En qué estás tú, hoy por hoy? Mira, en este minuto estoy guiando un proyecto del técnico de la Selección San Sebastián. De la Universidad San Sebastián. De la Universidad San Sebastián, que está en la ex ciudad de Iván Zamorano, donde la universidad ha hecho, me parece, un convenio y ha hecho parte de todo el recinto de lo que corresponde al área de deporte, incluyendo fútbol. Y estoy a cargo de la selección, dirigiéndole a un muchacho ahí en el torneo de la universidad, que es bastante interesante, bastante competitivo. Y ahí sugiriendo algunas cosas que vengan en beneficio tanto a los jugadores de la universidad y uno dándole una mirada un poco más profesional de lo que uno conoce en cuanto al fútbol. ¿Te titulaste en el INAF? Sí, cuando estaba en Audax italiano. Ahí empezaste a hacer el... Exacto, año 2007 comencé con el curso de entrenador, posteriormente de técnico, para terminar titulado cuando me fui a la Universidad de Chile en el año 2010. O sea, lo sacaste, pero... Exacto. ¿Motivado por Raúl Toro? Puede ser, ¿no? Más que por Raúl... O ya venía ya de ese bichito de que hay que seguir en el fútbol después de ser futbolista. Sí, siempre me gustó y el hecho de la faceta o el rol que tenía como jugador mirando el campo de frente, por lo general, me permitía observar muchas situaciones dentro del juego. Posteriormente a eso me picó el bichito de poder dirigir, sentir la sensación de guiar un equipo. A la Lina. Claro. Y claro, después estuve en ese paso el profe Raúl Toro en Coquimbo, en Audax, de lo cual aprendí mucho también. Y tuve esa bonita experiencia de haber sido guiado por él en ese minuto. Después otros técnicos también que dejaron huella. Y al final uno va un poco visualizando lo que puede ser un futuro. Y siempre he tenido la intención de en algún minuto tomar algún equipo profesional para empezar a demostrar también, creo, las condiciones que uno y la forma de ver el juego. En ese sentido, Juan, ¿cómo juegan los equipos de Juan González, por ejemplo? Tienen una característica. Son equipos que no se guardan nada, que proponen desde el minuto, o intentamos proponer siempre. Lo puedo decir desde la experiencia que tuve en los pasos formativos a través de la Universidad de Chile, que dirigí varias categorías de las inferiores. Y tenían un sello. Tratar de jugar bien al fútbol, tratar de crear situaciones de peligro constantemente en el Corribal. De hecho, fueron varias categorías que destacaron por ello. Tuvimos la posibilidad de por ahí jugar una final con Colo Colo, ganarla, darnos la posibilidad de ir a un torneo sudamericano en Paraguay, representando a Chile. También fueron situaciones muy bonitas que nos permitió esa etapa de ciclo formativo competitivo, como lo llamo, y que tienen un sello especial. Porque es de Juan, que es un equipo agresivo, que van a buscar al Corribal, que no especula, no me gusta. Lo que sí, no transo es la entrega. Creo que eso el jugador debe tenerlo incluido desde principio a fin. Eso es importantísimo, porque, claro, tu vitrina, por ejemplo, dice, me quedo con este entrenador, quiero jugar como este entrenador. ¿Hay alguien en Chile que te seduzca en ese sentido o miráis más afuera? No, por lo general no tengo un perfil definido de técnico. Creo que el fútbol es de momentos, momentos dentro del juego, y eso hay que saber desarrollarlo de buena forma cuando estás en diversas facetas del juego, tanto en labores defensivas, en labores de transición, o en labores de elaboración y posteriormente definición. Entonces no hay un idóneo en cuanto a ser el técnico el que sigo principalmente, sino que trato de todo adquirir un poco, de buscar una línea específica que me puede entregar cada uno de ellos para hacer mi propia identidad. Porque tuviste técnico partiendo, por ejemplo, o sea, que tienen la memoria colectiva, el coquimbo de Raúl Toro, el audax italiano de Raúl Toro, el mejor audax en años, Sergio Marcarián, Gerardo Peluso. Entonces hay gente que te marcó en ese sentido. Claro, justamente lo que te decía. Imagínate el aspecto defensivo como trabajaba Marcarián, Peluso, que son técnicos por su idiosincrasia, forma de ver el juego. En esa defensa con el flaco Larra, chá. Exacto. Maravísimo. Con el flaco estuvimos, con Victorino. Tú recuerdas, después aparecieron otros como Osvaldo que llegó. Entonces, claro, ahí tienes la forma específica de cómo a lo mejor trabajar los aspectos defensivos de un equipo. Que se hacen fuertes. Y eso queda grabado. Que se hacen fuertes, exacto. Y uno los trata de asimilar. Y eso es lo que uno trata después de desenvolver cuando uno está en la labor de técnico como ahora. Pero sí también la vocación ofensiva de otros técnicos que tuvo, cómo Raúl Toro trabajaba, por ejemplo, los balones detenidos, que era un arma letal en cada equipo. Por ejemplo, el centro de Piña. De Piña, Villanueva, de Miguel Ángel Romero. Cómo trabajaba, cómo sincronizaba movimientos. Todo eso. Entonces, de cada uno de los técnicos, sacar algo de los que yo tuve en mi paso. Pero también en el fútbol internacional, viendo un poco lo que es, me gusta mucho lo que hace Pep. Obviamente, la manera en que los equipos manejan el juego, la posesión de balón, para posteriormente cómo llegar a definir, la calidad técnica de los jugadores, el conocimiento táctico de algunos equipos, de club, de Guardiola. O sea, son totalmente admirables. Quiero preguntarte por las divisiones menores. Porque hoy por hoy, me imagino que Juan González, ya trabajando en el tema universitario, la tiene clara. ¿Cómo podría hacer el fútbol chileno con algún proyecto en especial? O sea, ya trabajaste en la Universidad de Chile. Te voy a preguntar más adelante, por supuesto, porque tuviste la opción de trabajar con algunos de estos cerebritos que están ahora en la Universidad de Chile, que están haciendo cosas buenas, pero que les falta más todavía. Pero, ¿hay algún proyecto que podamos decir, Juan, me motiva esto por hacer con los niños, por ejemplo? ¿Volvería nuevamente a trabajar en divisiones menores si te ofrecen hacer esto? Mira, la verdad que en los últimos años, después de salir de la Universidad de Chile... ¿Cuántos años tuviste ahí? Cinco años trabajando en inferiores. ¿Harto? Sí. Tuve la posibilidad de presentar un proyecto, me parece en ese minuto único, y que no creo que se esté repitiendo hasta la fecha, de trabajar los aspectos defensivos de las series competitivas de la U. Lo presenté, me lo aceptaron, lo desarrollé durante un buen periodo, porque al llegar a las series más competitivas, hablamos de 17, Proyección, que son las que están a la puerta del primer equipo, o ya están haciendo algunas apariciones... Citaciones. Claro. De igual manera, falta trabajar algunos ripios, muchos jugadores todavía no están formados completamente, entonces, ¿cuál era mi objetivo? Tratar de achicar esos pequeños rasgos de déficit para poder llegar con más armas y herramientas a un primer equipo, llegar más armados, y creo que por ahí es lo que me motivó a hacer ese proyecto de aspecto defensivo, que como te dije, lo logré hacer durante un periodo corto, y después de eso, hoy en día, he tenido la posibilidad de trabajar en unos equipos formativos, pero no me seduce mucho, ya creo que es un ciclo terminado, si bien es cierto no puedo negarme, alguna posibilidad de un proyecto atractivo que involucre esto, que te comenté recién, pero veo un poco más la mirada del fútbol competitivo, me gusta la competencia, me gusta la adrenalina de un primer equipo, y creo que puedo entregar una identidad, o un equipo que demuestre que constantemente le gusta llegar al arco rival. O sea, hoy por hoy estáis absolutamente preparados. Sí. Vamos a la pelea. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, este año, espero, espero tener alguna novedad al respecto. Para ya empezar en enero o febrero de 2024, vamos. Claro, si se presenta alguna alternativa, obviamente la tomo y asumo un desafío, que permita desarrollar una tarea que sea en común con el equipo, para poder buscar un objetivo. No me gustaría ir a algo, por ir solamente sin algún objetivo puntual. Ocupe esta pantalla, ¿a quién la tiene? Bueno, muchas gracias. Para el gol, la ley de Florete, nos va bien. Así es. Para que, siempre, yo lo digo así, me encantaría que hubiese más técnicos chilenos, a cargo de equipos nacionales. pero sin desmerecer lo que hizo Gustavo Álvarez, técnico argentino campeón con Guachipato, pero hay algunos que vienen a la hora nomás, pero tiene un buen representante. Así es, así es. ¿Es un mal necesario el representante? Hoy en día, hoy en día sí. Sí, totalmente. Totalmente, creo que... Tú no tienes representante. No, no, trabajo un representante, creo que también un poco eso ha sido factor para no tener a lo mejor alguna posibilidad, o haberla tenido antes. Espero que... Como futbolista me decía fuera del micrófono, José Luis Carreño fue tu representante. Sí, con José Luis trabajamos un buen periodo en ese minuto desde Audax Italiano en adelante, y después, bueno, hicimos caminos separados, yo después ya me retiré como jugador de fútbol profesional, José Luis me parece que sigue ligado ahí a la actividad, y bueno, en lo personal, como técnico, no estoy trabajando con nadie. Sí, han habido algún acercamiento con algún equipo, consultando cuál es mi método, mi forma, y todo, pero obviamente eso es un poquito más difícil cuando no tienes la persona que está ahí constantemente con los dirigentes, con los dirigentes en este caso, mostrando un poco lo que tú puedes entregar como entrenador. Es difícil, hoy por hoy como están las cosas. Sí, es complicado, es complicado para el técnico nacional. Ante el teléfono suena siempre. Así es. Ahora, Pablo Flores todos los días. Poco, poquito, no, ahora suena igual muchas veces para hablar de fútbol y bueno, contigo me he hablado varias veces, y con la gente del medio que siempre estamos ahí evaluando, o sea, considerando, viendo mucho fútbol, asistiendo al estadio, preparándose, hay que seguir estudiando porque al final esto es mucha vorágine y hay que estar actualizado para lo que viene. Claro, algunos dicen mucho computador, eso sí, y poca cancha. Sí. Poca tierra, como decían, ah, las rodillitas, eh, me destruía, se ve pocos, mucho uso top, mucha zapatilla espectacular, pero poquita tierra, ¿o no? Claro, lo que pasa es que, eh, hay mucho apoyo audiovisual hoy en día, hay mucha tecnología ahí. Que es necesario. Que es necesaria. Es necesaria para, para buscar lo óptimo en el alto rendimiento, entonces, si bien es cierto una base y un apoyo importante, pero nunca va a ser más importante que la experiencia de, de haber estado ahí y haber vivido la situación una y mil veces. No, y eso es, eso es impagable, impagable. Imagínate uno como relator cuando va a un torneo importante, una copa del mundo, que es lo máximo que puede aspirar un relator en ese sentido. Cuando tú estás ahí, eh, la adrenalina que siente el cuerpo es, es espectacular. Imagínense ustedes cuando he hecho una cancha. No, maravilloso. Yo, maravilloso. O sea, y lo digo en lo personal, yo fui seleccionado juvenil de, de mi región, estuve en una preselección chilena para el 87, para el mundial juvenil, eh, la emoción que era levantarse todos los días pensando que hoy voy a ir a entrenar y me van a venir a ver y, y hice dos goles este fin de semana y Curicó ganó y, y vamos, y vamos, y vamos. Imagínense ustedes que llegaron a ser profesionales, debe ser una cosa espectacular. Yo jugué dos preliminares y, y me sentía el dueño de la ciudad. Es que son, son sensaciones únicas que te brinda. Tú lo viviste, algunos tuvimos la fortuna de, de, de llevarlo también. Y son sensaciones únicas que te permite el fútbol. Esa adrenalina. Nunca me olvido. Cuando fue, eh, y estaba acá, fue entrevistado hace un par de meses, Héctor Pinto, por ejemplo, el negro Pinto, estaba en la Unión Española de Técnicos, había dejado recién de jugar en los ochenta, y agarró un fierro caliente y salvó a la unión del descenso, me acuerdo. Y él fue a ver una prueba de jugadores de Curicó, al Estadio Español, me acuerdo, de Curicó. Y nos probamos varios, allá en Curicó, en la zona amateur, Anfa, hay dos equipos que son muy populares, que es Alianza, que fue equipo de segunda edición, fue el primer equipo de la ciudad en segunda edición, y el otro es 21 de mayo, que es el clásico. Y está Colo-Colo, Filiado Colo-Colo, Final de la U, en fin, varios equipos. Y me acuerdo que el profe Héctor fue, nos avisaron, vamos todos al Estadio Español, pero fuimos, no sé cuántos, habíamos ido unos doscientos, quedamos diez, quedamos diez. Y yo siempre me acuerdo, para venir a la Unión Española, porque mi sueño era jugar en Cobreloa, porque soy Cobreloa, pero esa sensación que te da, oye, quedé seleccionado, es impacable, es precioso. Es algo único, son momentos, son sensaciones, que te duran para toda la vida, que después uno cuando sale del fútbol profesional, o de la burbuja del fútbol profesional, cuando uno está, justamente extrañas, extrañas ser camarín, extrañas esa sensación de entrar, y que el público te esté observando. Porque, por ejemplo, ¿cuánto tiempo Juan González fue a pagar una cuenta, por ejemplo? Como futbolista, difícil, la señora, tu señora, era la que se llevaba todo el peso, ¿no? Claro, buscar la forma de que alguien lo hiciera, porque tú no tenías los tiempos, no tenías el espacio, o concentrado, o viajando, o jugando. Exacto. Entonces, también para no exponerte muchas veces, porque, claro, no todos te querían, vos muertos también te recriminaban, cosas de algún partido X, entonces también, todas esas situaciones, y por tiempo principalmente, no lo hacías de forma presencial, buscar las formas de poder que alguien pudiera desarrollar eso, cuando era necesario. Juan, nos vamos a meter en la Universidad de Chile, en lo que fue esta temporada 2023, porque está bien, identificado con el Audas, con Coquimbo, todo lo que quieras, pero tu paso por la U te marcó, y cuando se habla de Juan González, se habla de la Universidad de Chile, así de simple. Vamos a ir a la pausa, con nuestros auspiciadores, y ya retornamos con Juan González, hoy invitado a Ley de Florete, para seguir hablando de fútbol, y mucho más. Ya volvemos. Tu socio estratégico, en publicidad, en negocios, en todo lo que tú quieras, tiene un nombre, Agencia Mostro. Mostro es la agencia de trade marketing, más importante del país, y obvio, estamos ubicados en la comuna de las Condes, en la avenida Poquindo, y por supuesto, si quieres comunicarte con nosotros, aparte de nuestras redes sociales, comunícate a yair.merino, arroba agenciamostro.com, ya sabes, tu socio estratégico en publicidad, tiene nombre, Agencia Mostro, y está, por supuesto, en el Ley de Florete. Saben muchachos, les voy a contar algo, estoy jugando a esta hora, porque está muy fome el partido, ponte a jugar entonces, en Casino Culvet, ¿sabes por qué? Porque tienes más de 3.000 juegos, ¿escuchaste bien? Más de 3.000 juegos, Casino en vivo, las 24 horas, y además, en español, juega para divertirte, juega responsablemente, ya sabes, culvetchile.com ¿Culvet tiene casino? ¿Culvet tiene casino? De regreso, para conversar con Juan González, yo lo decía, cuando estuviste en las divisiones menores de la U, viste pasar a varios de estos personajes, que ahora han sido titularios y apartieron, tuviste la posibilidad de conocer a Darío Osorio, tuviste la posibilidad de conocer a Lucas Asadi, a Damián Pizarro también tuviste, que hoy está en Colo-Colo, pero que pasó por la Universidad de Chile también, y varios pastelitos más, ¿no? Varios buenos jugadores, el Chelo Morales también, ¿no? Si no me equivoco. Sí, pero está en una categoría más arriba. Una categoría más arriba. O sea, pero conoce a todos los que están hoy, por lo menos, en este plantel, Bastián Tapia. También, una categoría más arriba. Pero Renato Huerta. Renato Huerta, bueno, Renato Huerta. Flavio Moya, que viene apareciendo, que ahora ha seleccionado. Quiero preguntarte, antes de que agravemos todo esto, a Bastanta Tapia se le tiene que dar una nueva oportunidad en la Universidad de Chile, porque Colorado lo tiene listo, lo tiene listo. Pero Bastián Tapia dice, a ver, van a renovar la Casanova, renovó Saldivia, trajeron a Calderón de Argentina, ¿voy a jugar? Lo más probable que no. O que se consolide tranquilito, como lo hizo los seis meses en Cobreloa, que la rompió, que le fue muy bien. Si fuera él, y pudiera dar un consejo, me gustaría que se quedara en Cobreloa, por un crecimiento personal. Creo que ahí agarró la continuidad que necesita un jugador, lo hizo de buena forma, terminó muy bien, siendo evaluado, valorado, y si está la posibilidad de seguir creciendo, desarrollándose ahí, me parece que es el momento que continúe por ahora en Cobreloa. Yo te decía, te nombré varios jugadores. Buena cantera la U siempre. Siempre llega mucho jugador bueno a la U, ¿no? Sí, mira, yo desde lo personal, te puedo decir que la U siempre ha sido formador de jugadores. En algún minuto por ahí se comentó que la U no sacaba jugadores, no era así, no era así, creo que era un poco de desconocimiento nada más, de que no salían jugadores de los formativos, porque estamos hablando de Tapia, de Morales, podemos hablar de Flavio Moya, de Agustín Arce, de Diego Vargas, Fuente Alba, Fuente Alba, Renato Huerta, Cordero, Yair Salazar, Cordero, o sea, ya me nombraste 10, de una pasadita. Imagínate, y ahí se me quedan algunos más que también en cualquier minuto pueden ir apareciendo en el primer equipo y tienen la arma para poder buscar un espacio en un primer equipo. Osorio salió en el momento oportuno, ¿no? Creo que sí, para seguir creciendo me parece que está bien dado el paso que hizo, todos queríamos que fuera una liga a lo mejor un poco más competitiva o de mayor renombre mundial, pero creo que está bien tomada la decisión, de hecho está haciendo buenas presentaciones, ha hecho un par de goles muy interesantes, de muy buena calidad, entonces él está creciendo en su juego. ¿Por qué se nos quedó Asadi? No sé si se nos ha quedado, yo creo que le falta un poco más de seguridad y continuidad en su juego, creo que Lucas tiene esa virtud y ese un poco falta de consolidación porque aparece a momento de muy buena manera en que puede ser un jugador determinante en un par de acciones, pero desaparece, tiene un par de lagunas que todavía no termina de consolidar. Una vez que Lucas logre esa continuidad dentro de su juego, me parece que va a ser un jugador totalmente distinto, pero tiene que tratar de eliminar esa inconsistencia del juego. Me nombraste muchos jugadores, o sea, el que hable y que diga que la U no saca jugadores, está equivocado, no sabe. No, no, es que no sepa, lo que pasa es desconocimiento, desconocimiento de lo que... ¿Y también mucho silencio del club? Sí, puede ser también, puede ser que a lo mejor por no exponer a los chicos a tan temprana edad, me parece que es un tema más de idiosincrasia del país que de la U, porque si miramos un poco más al lado de la cordillera, a los 15 años ya están exponiendo a los jugadores. Y con representantes. Y claro, representantes y agrandándolos de buena manera para que ya el mercado, el mundo los conozca a los 16 años, 17 años ya los conozcan. Nosotros acá tenemos todavía eso del padre aprensivo que no queremos mostrar un poco lo que los chicos pueden mostrar en corto plazo. A ver, yo te decía y te preguntaba por el tema de la Universidad de Chile, ¿fue un año malo nuevamente para la U, Juan? Mira, creo que fue el año menos malo de los últimos. Menos malo. Menos malo, claro, para mí, menos malo de los últimos cuatro o cinco años, me parece. Porque de estar peleando la parte baja, el descenso directamente de esa cantidad de años, a tener un año en una posición medianía de tabla noveno, me parece, no es un buen año para nada. Pero sí es menos malo porque no sufriste el riesgo de estar, directamente con el descenso. Ahora, con esta relación, algunos pedían la continuidad de Pellegrino para tener continuidad, justamente. Pero bueno, salieron los trapitos al sol, no hubo buena comunicación con el plantel, lamentablemente. Y otra vez, a partir de cero. Vamos partiendo de cero, hay que traer un técnico, hay que ver quién va, quién se queda, en fin, bueno, como todos los años, pero hay que partir de cero otra vez con un nuevo entrenador, Juan. Sí, así, lamentablemente, pero creo que lo principal es que el club defina cuál es su identidad. Identidad, no la tiene la U ahora, porque tú antes, en tu época, sabíamos lo que jugaba Peluso, Marc Arián, después vino San Paoli, entonces, se sabía a lo que hacía la U. Son sellos propios que el público y todo el mundo del fútbol reconocía, la U fuera de esto. Y la U se extraña, se extraña la U. Exacto. Porque la U siempre ha tenido garra. Eso no está en discusión. Una hinchada espectacular. O sea, me decía el otro día Pepe Ormazal, gran relator, identificado con la U, con el azul, 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 y Pepe me decía, en una entrevista, mucha hinchada para este equipo. Ese era el título que quería hacer, mucha hinchada para este equipo. Porque el otro día, coño un lense, 14.000 personas, Santa Laura, lleno. Y si hubiese un estadio para 40.000, 40.000. Claro. Ahí están. Fieles. O sea, hinchada fiel, en la buena y en la mala. Es lo más que claro. Sí, eso es una característica, es una identidad del club, su hinchada, que justamente está en todas. No solamente en los momentos bonitos, cuando algunos están, sino que cuando más el equipo lo requiere, cuando las cosas están más difíciles, me parece que el hinch de la U se siente más azul que nunca. Más motivado. Y claro, y más motivado de demostrar que están ahí presentes. Increíble. Desde el 2017, con Hoyos como entrenador, la U no es campeón. Y que no pelea un título tampoco. Entonces, es mucho tiempo para un equipo grande, ¿no? Demasiado. Para mí, demasiado. Para mí, demasiado, porque creo que tienen la responsabilidad de los jugadores que llegan, el cuerpo técnico que llegan, asumir esa responsabilidad de pelear el título. un equipo como la U, uno no puede ir a especular, a mejorarlo del año anterior. No tiene que ser un objetivo claro. Campeón. No hay otra. No hay otra. Y si no, en el peor de los defectos, clasificación a torneos internacionales. Es lo mismo para Colo Colo, es lo mismo para Católica, los tres grandes de Santiago. Y ahora que vuelve Cobreloa, que era el gran, o sea, yo siempre digo, el que inventó la frase, el capo provincia en Rancagua, hay que ponerle un estandarte. El verdadero capo sabemos quién es. Pero a Cobreloa, yo le decía a los hinchas, a Emiliano Astorga, a usted no le van a decir, participe. Compita al tiro. Compita al tiro. Con una tarea específica. Es una tarea específica. O vaya a ser campeón, o te vaya a meter en Libertadores, o en Sudamericana, así como un premio, pero te van a exigir. Es el único club de provincia que le exigen eso. Pero lo que tú dices, o sea, no llegar, ni siquiera a un torneo continental, racuñando el octavo puesto, fracaso. Sí, totalmente. Estamos de acuerdo. Yo lo veo de esa forma. Yo lo veo que la UNA no puede llegar a especular, ni a querer mejorar lo que se hizo el año anterior. Tiene que ser los objetivos claros. ¿Campeonar? O, en el peor de los casos, una participación internacional que te permita estar en el ámbito internacional. ¿Te gustaría un técnico chileno para la U? ¿O está bien que se esté pensando ya en el técnico campeón? Porque lo estamos diciendo, la U es excelencia, a la U le gusta lo mejor. A los grandes le gusta lo mejor. Y quieren ir por Gustavo Álvarez, el técnico de Guachipato, recién campeón en el fútbol chileno. ¿O te gustaría probar con un técnico nacional? Porque muchos dicen, oye, García lo está dirigiendo. Es una buena opción. Pero algunos dicen, no, que es muy chavacano, que no le gusta ese estilo, a los dirigentes de la U, que son medio cuicones, y todo el cuento. ¿O hay que jugársela por un técnico nacional de una vez por todas? Yo creo que, obviamente, hay que confiar en los técnicos nacionales. Capacidad hay. No es casualidad que muchos de los técnicos nacionales que han hecho campaña a nivel local, lo han hecho de muy buena manera. Estamos hablando de Jaime, en Cobresal lo mismo, con el profe. Claro, Huerta Renovó, con Cobresal. Imagínate. ¿No se complicó? Él ha llevado un proyecto un par de años y lo ha hecho de muy buena forma y muestra que son técnicos capaces. En Chile tenemos materia prima, tenemos capacidad de técnicos que están actualizados, que están preparados. Lo que pasa es que hay poca confianza en ellos por un tema de idiosincrasia. Hay que no confiamos mucho en lo nuestro y preferimos mirar lo de afuera. Pero eso no quiere decir que no estén preparados. Al contrario, han dado muestras de ellos. El técnico Álvarez de Guachipato me parece que es muy humano, me parece que es muy trabajador en cuanto a fútbol, pero también tiene una capacidad muy formativa de apego con los jugadores, que eso también es un plus importante. Cuando hablamos de la etapa formativa, creo que él también hizo inferiores y me parece que eso lo ha llevado un poco a lo profesional, del corregir, del guiar, del perfeccionar ciertas cosas que ve. y ha logrado hacer un equipo muy competitivo de principio a fin. A Guachipato lo vi las primeras fechas y me pareció un equipo muy interesante, un equipo agresivo, que no tenía temor en proponer de local o de visita, que eso es un... A la pelea. Exacto. Entonces, independiente del técnico que llegue a la UIA, sea nacional o extranjero, que logre plasmar una idea de juego, que los jugadores principalmente crean en ello y que se permitan entrenarse de esa forma para que el club demuestre cuáles son los objetivos que busca, que son los que hablamos recién, el campeonato o en el peor de los casos un torneo internacional. Lograr objetivos. Lograr objetivos. Exacto. Y está difícil, está muy difícil, sobre todo en la competencia internacional, Juan, hay mucho, o sea, lo que se trae, por ejemplo, a Brasil. Algunos dicen, no, pero estos vienen a morir, a Brasil, sí, pero tráete un jugador que gane al año, compadre, cuatro palitos verdes. No, claro. Estamos en otra categoría, o sea, el fútbol brasileño hoy por hoy está en otra categoría. Acá pensábamos que Gary Medell iba a llegar a la Católica, se fue a Bosco de Gama al tiro, no la pensó. Así es, bueno, Mauricio volvió a Argentina. Claro, y rompiéndola. Sí, muy bien. Jugador para Carlos T, Mauricio Isla, estamos hablando, que la rompe. No sé, estamos años luz de Argentina, estamos años luz de Brasil, Ecuador, ¿cómo surgió Ecuador? Planificación, ¿no? Claro. Los colombianos se mantienen todavía. ¿Y nosotros? nos hemos estancado. Nos hemos estancado. Sí, nos hemos estancado. Creo que nos han, no ha habido un desarrollo de las áreas que tienen que que ser. Que surgir, que crecer. Claro, justamente para que el jugador también logre desarrollar lo que corresponde. Entonces, ahí va un poco de todo, de los jugadores principalmente, de los cuerpos técnicos, de la dirección técnica, de la toma de decisiones, de la parte dirigencial, ¿qué quiero para el club? ¿Qué quiero? ¿Realmente quiero competir o quiero participar? Entonces, los desarrollos importantes, los crecimientos están ahí. La búsqueda de objetivos más allá de lo que estoy acostumbrado a hacer. Buscar algo más. Eso es lo que lamentablemente nos estancamos. Exacto. Nos estancamos y hay cosas que yo entiendo el tema de seguridad en el país, entiendo el tema de seguridad en los estadios, pero es diferente jugar con 3.000 personas a jugar con 35.000 personas. Sí. ¿Cuánto tiempo jugamos con estadios vacíos? Ahora, este afán de querer castigar por todo y dejar a los equipos sin público durante cierta cantidad de partidos que atenta directamente contra el desarrollo pleno del crecimiento de lo que estamos hablando. O sea, atenta contra el club que debe solventar todos esos costos adicionales, atenta contra el cuerpo técnico que tiene que hacer una motivación extra sobre sus jugadores para el partido en sí, atenta contra el jugador, el pensamiento del jugador que voy a entrar a una cancha y yo me brindo por la gente también, como jugador me brindo por el espectáculo, por la gente que me vean y no está ese público tampoco. O sea, hay varios factores que atentan contra un crecimiento en lo deportivo. Interesante tema, interesante tema porque aquí involucramos no tan solo lo que quiera ser la NFP, lo que quiera ser el INAF, lo que quiera ser el Colegio de Entrenadores, el Sindicato de Futbolistas Profesionales, no, es un tema país, lamentablemente. Antes de irnos al último bloque que te quiero preguntar por la selección chilena en este último bloque, ¿qué te pareció la situación del SIFU y otra vez en la polémica con el famoso bono compensativo para algunos jugadores? O sea, algún sector de los jugadores porque hubo muchos reclamos nuevamente. Sí, bueno, ha sido un tema que ya lleva años, años, lamentablemente. Que la idea es muy buena, no hay que dejar de lado eso, la idea es muy buena, pero... Reconozco que, yo reconozco que hay una gestión importante que ha hecho el SIFU de haber logrado esos acuerdos y esos ingresos para el SIFU, para el desarrollo del SIFU, tanto en infraestructura, en apoyo a un gran cantidad de jugadores, a la parte, a la etapa final que el jugador ya deja de ser profesional y tiene ese bono de retiro, ese apoyo que me parece muy bien, pero también siento que podría haber sido considerado algunas partes que se dejaron un poquito de lado. Si bien es cierto, parte esto desde la gestión de ellos en asumir y en gestionar estos recursos, pero creo que también podría haber existido un grado de un poco más de empatía con otros jugadores pilares de algunas temporadas anteriores. Mundial del 62, por ejemplo. Por lo menos, imagínate, Mundial del 62 que realmente sí sería muy valorado el hecho de tener un apoyo económico cuando ya no tienen esos recursos, cuando ya sus limitancias físicas están más complicadas, cuando a lo mejor desde lo deportivo, desde los reconocimientos, esto ya queda solamente el boca a boca, no queda algo patrimonial que los pueda ayudar. Entonces, obviamente creo que podría haber un poquito más de empatía con esos casos y haber abierto un poquito más el rango de cobertura. Estamos hablando con Juan González, destacado ex central del fútbol chileno, hoy director técnico. Te voy a dejar planteada una pregunta, Juanito. ¿Ricardo Gareca es el hombre para la selección chilena? Como director técnico me lo responde después de la pausa. Ya volvemos, vamos con nuestros oficiadores y seguimos con el Ley de Florete por Redcore TV, tu canal de YouTube al cual como siempre te invito a suscribirte. Ya volvemos. Tu socio estratégico en publicidad, en negocios, en todo lo que tú quieras tiene un nombre, Agencia Monstro. Monstro es la agencia de trade marketing más importante del país y obvio, estamos ubicados en la comuna de las Condes en la avenida Poquindo y por supuesto, si quieres comunicarte con nosotros, aparte de nuestras redes sociales, comunícate a yair.merino arroba agenciamostro.com Ya sabes, tu socio estratégico en publicidad tiene nombre, Agencia Monstro y está, por supuesto, en el Ley de Florete. ¡Oh! Me llegó algo súper espectacular, muchachos, escuchen bien. Juega en culpechile.com, sí, que es el sitio más seguro y además transparente para tus pronósticos deportivos. Miren lo que me llegó acá, te la puedes jugar en la Premier, en la Premier League, en la NBA y en todo el fútbol chileno, junto al oso más revoltoso de Chile, por supuesto. culpechile.com, te lo recomiendo. Culpechile.com ¿Tiene casino? Culpechile.com ¿Verdad? Yo lo decía y te dejé planteada la pregunta, Juan, ¿Ricardo Careca debe ser el técnico de la selección chilena? Zamorano lo vomitó, pero con tú, Tilibán. Como ya está en la comunicación y todo el cuento, se lo dijo Pablo Milaya en Milán, perdón, en Miami, que estaban muy cerca, lo dijo a la prensa y ayer, o sea, el lunes lo ratificó en la gala del fútbol, volvió a decir, Careca tiene un pie adentro de la selección nacional. ¿Te gusta el nombre de Ricardo Careca como seleccionador chileno? Sí, creo que le puede dar a la selección una identidad. Una identidad. Sí. Y la que la perdimos. Exacto. Creo que en el último año hemos extraviado un poco a qué jugamos directamente. Creo que la continuidad que nos nos permitió los últimos años de buenos resultados o antes del último mundial. Fueron 10 años. Exacto, imagínate. una maravilla. Maravilloso. Ojalá. Eso se terminó en un minuto. Eso se terminó en un minuto y los últimos clasificatorias no hemos logrado plasmar una identidad que nos permita afrontar los partidos de igual manera jugando en nuestra casa, en nuestro país o jugando en el exterior. Creo que hemos caído en un pozo nuevamente de no tener claridad de lo que jugamos, de mucho si bien es cierto el cambio generacional es algo normal que corresponde y que se va dando de forma paulatinamente con algunos jugadores antes y con otros después pero independiente de los jugadores lo importante es el equipo es el funcionamiento de un equipo en este caso de la selección que es la que nos representa a todos. Así que me parece que Carrega reúne las condiciones para ponerse al frente. Porque muchos decían técnicos nacionales. ¿Por qué no técnicos nacionales? Darles la oportunidad porque algunos ya empezaron de que oye no el Nico Córdoba lo hizo bien pero el Nico Córdoba lo traen para otra cosa. Él dijo en una entrevista con ESPN nosotros nombramos el medio por supuesto donde la gente habla sentenció que él es un empleado de la NFP y tiene que cumplir muchas veces las órdenes que te da tu empleador pero que a él lo trajeron para una función específica que es las divisiones menores del fútbol chile. Está bien planteado ¿no? Sí, por supuesto. Pero si te dicen Nico Saiz que no vamos a traer a Carregal ¿por qué no te quedas tú mejor de Nico en la selección? Claro, pero yo creo que ahí perdemos objetividad perdemos credibilidad en lo que estamos haciendo porque si lo traemos para desarrollar un proyecto en el aspecto del fútbol formativo ¿que lo tiene claro? Que él lo está aplicando y ya está haciendo cambio en eso porque ve justamente que tenemos que mejorar las bases de nuestro fútbol y él está al mando de eso con una experiencia que ha ido ganando con el tiempo démosle continuidad a que Nico siga desarrollando ese proyecto y que pongamos un técnico que en este minuto nos pueda entregar rápidamente esa identidad que necesitamos yo no estoy diciendo que Nico Córdoba no tenga las capacidades después de que las tenga y de hecho mostró algo interesante en el partido que le tocó con Ecuador jugar pero a lo mejor no es el momento yo en lo personal preferiría que él continuara con el proyecto al cual lo trajeron para que él logre desarrollar ese aspecto y podamos tener resultados jugadores de mejor preparación para un próximo seleccionador Lo mismo que te decía de la U ¿acá hay técnicos capacitados para dirigir la selección chilena? ¿o les falta un poquito todavía? porque todos nuestro sueño era que ojalá don Manuel Pellegrini viniese a dirigir la selección nacional pero no lo hizo con su mejor amigo de presidente que fue Arturo Salah no va a venir con otro no y él ha sido muy claro él ha sido muy claro no hay un proyecto claro y esto no funciona yo trabajo de esta manera y listo ya no creo que nunca sea el técnico de la selección nacional a mí también me encantaría verlo dirigiendo la selección porque es un señor del fútbol ha hecho una carrera hermosa como empezó ojo como empezó el descenso que tiene la U fue con él imagínate imagínate o sea levantarte eso también es tener capacidad psicológica por supuesto ser sobreponerse a todos en el fútbol y en la vida hay que tener la capacidad de levantarse y él lo hizo en un momento imagínate vivir la primera experiencia descendiendo con la Universidad de Chile con su equipo toda la vida algo que puede dejar avasallado cualquiera y no tener la capacidad de levantarse al contrario él resurgió y con más fuerza y ha hecho una carrera y está haciendo una carrera notable a lo largo de los años que tiene todas las herramientas tiene toda la capacidad nada que discutir en cuanto a que él sea nuestro seleccionador pero si él dice que no es el momento que no corresponde obviamente se respeta y se admira por esa empresa Juan yo te decía técnicos capacitados en Chile hay si me parece que poder haber técnicos capacitados hay que darle la posibilidad es lo mismo que te decía adelante en la U lo mismo en la U lo mismo darle la posibilidad darle la posibilidad que muestre su capacidad y bueno y después se verá en base a resultados porque esto lamentablemente el alto rendimiento es en base a resultados es en base a resultados puede trabajar bien mal regular pero pero los resultados finalmente que no son cosas de azar porque los resultados son productos de un trabajo te avalan una pura vez te puede resultar un chiripazo como decía un buen chileno pero de ahí a que siempre salgan chiripazo es difícil constancia con trabajo sostener sostener algo en el tiempo que no es óptimo cuesta un montón Juan y lo otro es que estamos ahí de una clasificación si no estamos perdidos estamos por diferencia de gol quedando fuera hoy por hoy por eso te digo el técnico que llegue igual tiene todavía donde respirar a mí también me encantaría Gareca como entrenador de la selección chilena porque lo veo o sea yo lo vi como jugador además era un jugadorazo era un jugadorazo extraordinario y nosotros sabemos que dentro del fútbol muchas veces hay aptitudes de jugadores que lo han ganado todo que algunos respetan otros no que le voy a decir a Gareca se le va a parar a alguno de los chiquillos que quedan de la generación porque tenemos más que claro que Arturo le dijo a Berisso yo voy a jugar así como este jugó igual no podía jugar por algo se lesionó y mira la gravedad que fue su lesión y Berisso lo dejó pero tú le vas a decir eso a Gareca no chau fuera de Perú a cuántos cortó así pero chau exacto ahí tiene que el técnico que esté a cargo de la selección principalmente debe tener en todos los equipos lo mismo pero en una selección con mayor razón de tener la capacidad de resolución debe tener la capacidad de tomar decisiones si para eso está grandes cargos son grandes decisiones que tienes que asumir y tienes que tener la capacidad de enfrentarte al jugador que sea haya obtenido lo que haya obtenido en un minuto decirle no estás para jugar no estás para jugar eso lo termino yo si soy yo el que tomo las decisiones ya estamos hablando de eso pero todavía nos queda camino Juancio si por supuesto creo que tenemos tenemos tiempo para tomar una buena decisión volviendo a a ese aspecto pero lo ideal sería que antes de enero ya tuviéramos el técnico cosa que ya en enero empezar a trabajar ya con la selección por supuesto para mí en enero debería estar en cancha exacto debería estar ya ejerciendo un nuevo técnico una presentación de lo que corresponde y ya ponerse a trabajar porque uno o dos meses pasan volando en un abrir y cerrar de ojo entonces las fechas se vienen encima rápido se vienen a copa américa pero no esperar a un mes ante la copa américa a tomar decisiones o en algún partido amistoso de preparación fecha fifa pero queda la fecha fifa de marzo claro que ya debería estar el técnico tiene que estar el técnico para mí debiera estar el técnico en enero en enero a fines de enero más tardar porque tienes un periodo de dos o tres meses en el cual tienes que ascender sobre tus jugadores tomar decisiones de los jugadores que vas a considerar entrar en la idea y en la cabeza de los jugadores de lo que queremos y cómo lo vamos a hacer entonces todo eso y tiene que haber una credibilidad del jugador para quien está al frente Alexis Sánchez siempre ha estado clarito en sus declaraciones de las pocas que habla que dicen él dice la generación dorada ya fue ya fue chiquillo ya fue hay que aprovechar un poco lo que nos queda a nosotros está más que claro pero tú ves recambio la famosa palabra que nos gusta tanto el recambio el recambio el recambio lo ves realmente porque estas generaciones no aparecen de la noche a la mañana aparecen cada cierto tiempo si mira yo veo materia prima veo calidad el jugador nacional siempre ha sido técnicamente muy buen jugador técnicamente sí muy buen jugador creo que pasa también por los aspectos emocionales por la los mensajes que envía el técnico la convicción que hace para hacer creer al jugador que es posible porque a ver esta generación dorada sí viene cierto de jugadores muy destacados que han hecho una carrera maravillosa pero también hubo detrás un trabajo del técnico en su minuto o sea Bielsa primero Zulantay después Bielsa después San Paoli que ellos eran intransables en el tema de cómo juego cómo enfrento el juego jamás especulan jamás especularon entonces eso asciende sobre el jugador si a mí un técnico me dice siempre no yo voy a jugar los partidos de igual forma acá de local como de visita y sea quien sea el rival y yo voy a entrar a ganar los partidos yo me convenzo de eso pero si tengo un técnico que me hace especular no es que hoy jugamos de visita y vamos a ver qué pasa y vamos a esperar y que al final me envían un mensaje de que y poca confianza exacto de que pase o no pase bueno voy a eso no 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 finalmente tenemos que hacernos creer en lo que somos que somos capaces que tenemos primero la capacidad la materia prima para poder plasmar una buena idea de juego y llevarla adelante Juan estamos en la parte final de la entrevista ¿por qué te hiciste futbolista? porque empecé a ver el fútbol de pequeño y jugaba en el barrio como muchos ¿qué barrio específico? en Cerro Navia Cerro Navia ahí son mis inicios en el fútbol un ambiente rudo bravo bravo exacto me acuerdo que me vio jugar una persona ahí en la cancha de tierra que era pura tierra en ese entonces hoy en día muy pocas canchas de tierra todos nos iniciamos en una cancha de tierra claro y finalmente me sugirió que fuera una escuela de fútbol que la voy a nombrar que le agradezco mucho que muy pocas veces tengo la posibilidad de nombrarlo que es la escuela de Barrabasa Internacional que estaba en Quinta Normal que trabajaba con el profe Hernán Herrera un gran formador de lo antiguo exacto de una escuela antigua pero primero una gran persona un gran técnico que formó muchos jugadores Hernán Herrera tiene la capacidad de haber formado un montón de jugadores que fueron profesional después te puedo nombrar algunos lo que me recuerdo no sé el Huevo Valencia pasó el Rambo Ramírez un montón más que eran los que nombraste sí por eso entonces esa fue una escuela que quiero mucho y la cual todavía por ahí saludo al profe Hernán Herrera atrás de las redes sociales estamos hablando de los 80 claro estaba pequeño bueno participé de esa escuela y después bueno el hecho de empezar a conocer un poco lo que era el fútbol lo que generaba uno como niño lo jugaba pero lo que generaba el fútbol profesional eso de ver el público me va a ver de ver el público pero por ejemplo ¿quién fue tu reflejo para decir yo quiero hacer defensa central? ¿a quién viste? no sé puede haber sido el Mocho Gómez el León Astengo en Chile no sé ¿a quién viste? mira lo mío en cuanto para ser central no fue tan así yo jugaba de volante volante de corte no, no, no de volante ofensivo ¿ofensivo? con el 8 con el 8 antiguamente 8 o 10 8 o 10 buena sí siempre tuve buena técnica después me puse por eso te quería me puse una pata dura pero salí ahí jugando sí, tenía la posibilidad de salir jugando siempre lo que pasa yo no tenía los ritmos constantes de ida y vuelta como se ocupa hoy en día era más de 8 clásico como en esos años el 8 clásico era se valoraba más parar un poco el balón pum y colocar el pelotazo en el vacío te lo digo porque yo también jugaba de 8 porque mi ídolo era Víctor Merelo el primero fue Chamaco y después Víctor Merelo y me quedé toda la vida con Merelo claro, imagínate entonces yo cuando jugaba en esa instancia de pequeño jugaba de volante del típico 8 que tenía buen control de balón buen pase buen pase largo llegaba de fuera a rematar tenía esas condiciones pero en un minuto de casualidad en una de estas filiales de los equipos un técnico me dijo por el biotipo porque también ya estaba era más alto que el promedio me dice tienes facilidad para enganchar salí me dice ¿por qué no te pruebas de central? ponte conmigo en este partido amistoso de central la rompiste yo le dije profe ¿cómo poner central? si yo soy volante me dice no, pero juega de central listo y jugué ahí de central claro, no tenía ningún problema en salir dribleando en cubrir la zona en enganchar a los delanteros salir con el balón dominado entonces tenía claridad y de ahí me posicionaba y de ahí no me sacó más y de ahí empecé a hacer inferiores como central y por el biotipo y mejoré mi juego aéreo eso sí reconozco ¿y quién te ve para llevarte al Chaco por ejemplo? no, después eso fue posterior fue posterior porque pasé por las inferiores de Magallanes por las inferiores de Palestino y justo en ese periodo que Magallanes desciende en un momento se pierden las inferiores de Magallanes y estaba Pedro estaba Juan Machuca en Magallanes Juan Machuca de Unión Española y él nos lleva con Adrián Rojas Adrián Rojas y a mí nos lleva de la mano a Palestino a que nos observen y justamente estaba Pedro Morales hijo el profe Pedro y nos deja los dos en una prueba nos dejó de inmediato le dijo no, mira confía en esto en estos dos chicos dijo que te traigo que seguramente estos van a andar bien bueno y después los dos tuvimos la posibilidad de jugar pues yo salí de Palestino al primer equipo ascendí o sea me subieron y después de inmediato me fui a préstamo a Deportes Linares que estaba en la primera vez y ahí debuté ya oficialmente estamos hablando de año 97 97 claro y después ya regreso a a Palestino y de ahí te vayas al Chaco exacto después Jorge Aravena me invita a ir al Chaco me conocía de Palestino de ese periodo porque yo era juvenil y me pedían para entrenar los días jueves fútbol con el primer equipo era un deleite ver jugar al profe Jorge cuando se colocaba con los tiros libres y los prácticos y los entrenamientos el sufrimiento para los arqueros pero viejo la pelota va allá quédate ahí y yo vi esas prácticas o el coque con cheras por ejemplo era un espectáculo espectáculo y después viene tu hermosa carrera o sea hiciste una carrera muy linda después del morning claro después del 97 ascendimos con el morning el año 98 con Jorge Aravena bueno después del morning ya compré mi pase a Palestino y ya hice carrera ya empecé a jugar en primera hasta prácticamente toda mi carrera jugué en la B el 97 el 98 con Linares el morning y después del 2013 con Magallanes o sea la gente en Linares cuando no andai bien si la séptima región en sí o sea el hincha Ranguerino el hincha Curicano que es bravísimo pero el hincha de Linares yo me acuerdo cuando Cabro Chico o sea eran todos clásicos regionales clásicos y bueno y en ese tiempo existía bueno ahora está en tercera edición que es la segunda profesional independiente de Cauquenes pero imagina en los 70 uno iba al estadio y ver independiente de Cauquenes con el Rápido Roja Benedicto Pereira Rima Mar Batista el Chico Jaure que quien paz descanse eran equipazos claro Linares con el Pato Bonom que era Curicano pero era goleador de Linares no Curicol el Pato Ponce Lucho Martínez el Pelado Rego no eran clásicos pero amoritos en ese tiempo la granja tenía para 5000 personas pero llegaban a 8000 claro es clásico con Ranguer imagínate lo que ver jugar a uno como cabro chico en el Ranguer de finales de los 70 principios de los 80 Juanito Covarrulla arriba Hugo Rubio y Pablo Prieto nada lo veía y pasarlo al pájaro rubio lo veía y pasarlo que calidad el jugador puros monstruos es la fortuna ver de ahí que sabía lo que pasa Juanito yo siempre le digo a mis invitados yo tuve la fortuna de ver a todos esos grandes jugadores que pasaron por la segunda división que era muy divertido muy linda ver esa segunda división yo disfruté al San Luis de Quillota al Pato Yañe al Piti Tore Cabrera y Pindinga Muñoz con los bien curicol el Pato Yañe es colorín ojo fuimos compañeros 5 años yo no le he dicho imagínate fuimos 5 años compañeros de pieza en los viajes en Chile Edición fui mi compañero de viaje toda la vida y el Pato es extraordinario porque el Pato el Pato fanático de la música en italiano y de repente los horarios te tocó viajar muchas veces entonces llegaba y a las 3 de la mañana en un hotel y el Pato conmigo en la pieza me decía Florete escuchemos música apaga la wea Pato se ponía a escuchar música en italiano el Patito se le perdonaba a toda Polanca se le perdonaba a los azules los ojos azules y está ahí listo lo echábamos a la pelea Juanito ha sido un placer tenerte acá gracias por darte tiempo en una noche calia porque ya empezó el calorcito ya bravo que los 32 grados que los 36 dicen que este fin de semana para las votaciones van a haber 37, 38 grados una locura nosotros nos metemos política pero siempre preguntamos apruebo o no o sea en contra a favor no en política no me meto eso estamos complicados todavía con el tema político lamentablemente Juanito no nos queremos no nos queremos ese es el problema lamentablemente lamentablemente algún mensaje algún recado en especial ocupe las cámaras los micrófonos de Red Gold acá a sus alumnos de la San Sebastián a quien quiera sí bueno al tanto bueno primero que todo darte las gracias a Paulito por la invitación a eso estamos como siempre un gusto conversar contigo hablar de fútbol de la vida y verte nuevamente siempre es un agrado muchas gracias solamente mandar un saludo cariñoso a todos quienes nos ven a través de Red Gold así que un abrazo grande también no tan solo los muchachos de la San Sebastián sino que también a la Academia de Adultos que también trabajamos en Vizcacha en la cual llevamos varios años de trabajo alrededor de 8 años trabajando con un equipo de adultos y nos ha ido bastante bien así que y esperando esperando que se pueda abrir la puerta para el fútbol profesional de una vez por todas y que confíen en los técnicos nacionales que capacidad tenemos solamente que nos brinden la oportunidad de poder mostrar el trabajo que podemos desarrollar Juan González Calderón nos visitó en el Ley de Florete de Red Gold Tío Guille muchas gracias como siempre por estar con nosotros con su edición y todo lo demás y agradecido por supuesto de que nos sigan viendo a través de nuestro canal de YouTube al cual te invito siempre a suscribirte Red Gold TV tu canal de YouTube Juanito que tenga buen regreso a casa buenas noches buenas noches para todos chau chau ¡Suscríbete!